A ver Espera boludo Hola ¿Quién habla? Y yo Mirá vos No, ahí estoy yo ¿Qué estoy viendo? Oh boludo Espero que estén bien ¿Estás contento Willy? No Perfecto, ¿están listos para empezar? Te pregunté mierda Arrancamos Mirá vos boludo Mam, 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 mam Ahora vas a ver agosto en Twitch Argentina Uh, lo veo, lo vemos, lo vemos 2021 Amigo, esto es una bendición de Jesús, gracias, te quiero Sin darnos cuenta, ya terminó un mes más Yo no lo puedo creer A ver en qué anda Twitch Argentina Estamos en los últimos cuatro meses del año Ay, no lo puedo creer Agosto fue un mes increíble y pasaron muchas cosas ¡No! ¡Alto timing! ¿Qué? 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 ¿Tocaron la puerta? ¿Tocaron en el mismo momento la puerta? Ah, mirá el stream ¿Estás tocado? No Sí, tocaron la puerta Es el... el sonido ¡Ah, lo metes el día jugando! ¿Qué? Y si bien hay que... Uy, 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 un montón Que lidiar con los haters Momos, metiste la cara en un volcán Decía, amigo Si el volcán es el orto de tu vieja Metí la cara en el volcán Algunos tuvieron problemas para hablar Camarero, desencameranámelo Camarero, desencameranámelo Camarero, desencameranámelo Camarero, desencameranámelo Camarero de cara de cara p', pero no De la cámara me lo potec para cara, Grislem Ahora lo mismo, pero bien argentino Yo Uy, le fallo una banda Y muchas veces las cosas No salieron bien Se recae Muchos son felices Me lo vas a dar Hijo de mil puta me lo das Me lo dio Me lo dio Unicornio ganó un jackpot De unicornio Sin más preámbulos Bienvenidos Se le explotó una nalga a Marto y Don A agosto en Twitch Argentina 2021 Una prótesis Agosto fue un mes histórico En el que pasaron muchísimas cosas Tendencia, tendencia, quilombo, quilombo El mes comenzó fuerte Con el lanzamiento del documental de Coscu Por parte de como ha dicho Que sorprendió a todos y fue recibido De la mejor forma por toda la comunidad Además en el comienzo Del mes Coscu cumplió su sueño Y luego de tantos años Finalmente conoció a Messi En una escena histórica Pero además en la primera transmisión Luego de regresar a Argentina Messi estuvo activo en el chat Participando del stream Una completa Llegó una serremera de Twitch Ví que estabas haciendo Y te estaba viendo un ratito No, no, no Amigo, no, no puede ser Más tarde El sábado 6 Huaco organizó ¿Era fake eso? ¿Qué? Fue como que era fake Era falso A la esquina Un stream benéfico Con grandes invitados Bill France Director de cine Hollywoodense En el que vimos a Huaco Un poco raro Y de todo un poco Recaudándose fondos Para la casa Ronald McLaren Oh, mirá esa hamburguesa En un stream Que dejó Grandes momentos ¿Te gusta la nieve? Sí No me gusta la hamburguesa Tengo un hambre Pero además Tras más de un mes De duras eliminatorias Finalmente llegó La copa Twitch De P6 En la que después De grandes partidos ¿Qué no me hace? No ¿Qué fue ese gol? ¿Qué fue ese gol? Tilteos Concha de mi vieja Boludo Ay ¿Se cuenta es esto? ¿Hace poco amigo? ¿Nacho lo vio? Ay También tuvimos Un nuevo No, pará, pará No Te gusta la nieve Pero además Tras más de un mes De duras eliminatorias Finalmente llegó La copa Twitch De P6 No lo vio Nacho En la que después De grandes partidos ¿Qué no me hace? No ¿Qué fue ese gol? ¿Qué fue ese gol? Tilteos Concha de mi vieja Boludo Ay Perdón Y auténticos golazos Uuuu Qué golazo Boludo What the fuck Y finalmente El primo El primo Se coronó campeón En una gran final Contra Mr. Nacho Puede pasar Puede pasar Uuuu También tuvimos Un nuevo evento De marquito Junto con crew Esta vez jugando Mr. Nacho No dijo Nachota No dijo Chota Puede pasar Mr. Nacho Euuu Mr. Nacho Mr. Nachota En realidad Valor Al final Al final Contra Mr. Nacho Puede pasar Puede pasar También tuvimos Un nuevo evento De marquito Junto con crew Esta vez jugando Al bowling Con grandes invitados Oh En donde vimos Técnicas particulares Muchos la rompieron No look No look Me vuelvo loco No 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 Y si bien Algunos se desubicaron No traje mis bolas Pero bueno Un tiro Te prestamos la nuestra Pero como era de la caminata Claro Vos más o menos Me calculas Se desubicó Si obvio Creo que se desubicó Finalmente Morocho se coronó Como el ganador De un épico stream Y el ganador es Morocho Eh muy bueno eso amigo Muy bueno eso Lo de los bolos Muy bueno Oh esto lo vi Me cae de risa Empezaron a cortar el pelo Un pibe Y a veces mostraban Y parecía como Que le quedó re mal Y a veces le queda bien Todo buenísimo Alto stream Si Fuiste baneado Mi canal Pedazo de fracasado Poquito navaja Y grandes comediantes ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ah pará Me lastimé el empeine Es un monstruo Además de emotivos momentos Ah si que el pibe vino Desde la loma del orto Para venir acá No tiene sentido Eso lo vi Que onda Gracias amigo Por venir Siendo la inauguración De Tucson Todo un éxito Tucson Vale Fer Palacio En vivo En la Avellaneda Para todos ustedes Gracias a todos por venir hermano Tucson Tiempo más tarde Del 19 al 21 Pudimos ver Tres días De grandes streams En Bariloche No que buen verde Boludo Y un grupo particular Deja de cogerte perros El primer día Pudimos ver Un gran fogón ¿Qué otro Puede salvar uno? Chuflito Porque Chuflito Se prende fuego más rápido Con el pelo Y yo me muero ¿Ura? No 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 Y en el segundo Tuvimos una gran jornada De snowboarding En la que vimos El lado oscuro De Momo Gustavo Vos te das cuenta De lo que acabas de hacer Me está mal un beso El periodista Me está mal un beso Vos acabás de hacer historia Está muy cerca Momo Acabás de hacer historia Y también su lado periodístico Señoras y señores Marcelo Bonadeo Tonto Imaginaste Agarramos Y también su lado periodístico Y una banda Boludo Señoras y señores Marcelo Bonadeo Con ustedes Yo aprendí 255 Pará Vamos Soltame A Marquito Bastante desubicado Aprendimos Cuál es el eslogan De Joaco Que buen verde Boludo Ese pelo Vimos grandes caídas No duele No? Está re piola eso Uy ahí arrancala Guarda papá Guarda 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 No 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 Jajaja ¿Dónde va? Está tomando velocidad Acabo de saltar la rampita Se cayó Uy ahí arrancala Guarda papá guarda 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 No 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 Y todos la pasaron Y todos la pasaron Muy bien ¿Cómo la pasaron muchachos? Como el culo Como siempre Por último Para terminar el épico viaje Tuvimos presencia Un Battle Royale Se cagan a tiro En serio boludo Una gran jornada De Airsoft En la que contaban Con grandes sponsors Que no quiero que pase Desapercibido Uy que bueno Que está eso amigo Eh Alfajor es cachufla Una experiencia Tienen un gusto Vamos la revivía Vamos está Tipo Comando Tremendo Alfajor cachufla Me están diciendo Que lo de cachufla No Lo de cachufla No lo No es más auspiciente Ok Y aunque algunos No la pasaron tan bien No haga el pi En el campo de juego Guacho Me acosté en un pi Dale loco No Se cerró un gran viaje Con grandes No Que bueno está eso Boludo Dale campeón Dale campeón Más tarde El 23 comenzó El torneo de Tueco De fútbol 5 Con un premio De 50 mil pesos En donde se enfrentaron Dólares Una banda Entre ellos La Oxey La esquina La planta baja Y la seconeta Se quito Fue un torneo En el que vimos Grandes jugadas Y aunque se caldeó El ambiente Y los periodistas Sembraron polémica Vimos mucho buen fútbol Se da a Taxer Taxer A Leró Leró Finalmente El rejunte Y el pabellón Se enfrentaron En la final Del campeonato Y tras un auténtico Partidazo El favorito Se consagró campeón Me hice una pija Es una nueva edición De los momingos Esta vez con Babi Tuvimos los torneos De Truco Del Gordo Barreiro Con invitados Muy especiales Los hermanos Barreiro Manejan el combate Los hermanos Sabes lo que están sentidos Un soprano Boludo Y tuvimos los streams Especiales De Navajas Barbershop Para cerrar el mes El 31 Pudimos ver Un stream de karting Organizado por 9Z En el canal de carrera Siendo Blito Y B Buscó conductores Terreno montado Pasó mucho Importante en Twitch Y en este mes Tuvimos un stream especial Por la publicación Del nuevo disco De Lit Kila ¿Cuánto falta Para el álbum De mierda ese? ¿Cómo de mierda? ¿Cómo de mierda? Me esforcé mucho Estaba Lit Kila Me esforcé Para hacerlo Amigo ¿Tardaste una semana? ¿Tranco? Estoy remeando Amigo ¿Tardaste una semana? No voy a matar Amigo Yo me esforcé Estoy remeando Para hacerlo Además de ver Nuevos lanzamientos En este mes Tengo el celo En modo avión Que estoy escribiendo Otra canción Siento que perdí Esa sensación Y por supuesto A los grandes artistas Que tenemos En la plataforma Y será así Hasta que salte La presión Y cuando salte La presión Un concepto Un concepto Está claro que agosto Fue un gran mes Y pasó de todo En poco Ese botón de ahí Los mata Tienes que esquivarlo El momo renovó El setup Ponete Unos maples De huevos No, esto Esto es un poquito mejor Que los maples Bueno Unicornio No puede ser Boluda ¿En serio? ¿Se lo rompieron un momento? Stop Ponete Unos maples De huevos No, esto Esto es un poquito mejor Que los maples No puede ser Boluda Bueno Unicornio No puede ser Es muy Esto es un poquito mejor Que los maples Es muy raro Que pase algo así Vamos a tener Misapes No Lo pamago A muchas veces Por los cuatro meses David Callate bro Deja ver David Te van a un chap Te apuesto 4600 dólares A que este video Lo viste Esta 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 es la vez Número 180 La concha de tu madre David Saina nos dejó Claro que las empanadas Son God ¿Nos matemos a trompadas? ¿Qué? Que me gusta mucho La rima improvisada ¿Eh? Que hoy anoche Podríamos comer una empanada Amigo las empanadas Son God Y Manzana tuvo problemas Para hablar Paso por canales aleatorios Para dejar un poquito de beats Ah gracias No es mucho Pero va con cariño No lo olvides Gracias Eres una persona genial Y tendrás mucho éxito Mano haciendo el signo Dejame hablar Pero dejó las cosas claras Seguramente vos que sos eléctrico Le vas a verla Exactamente Además A Marquito no le fue muy bien Te gustan los enanos Streamers marigones Feos y hojones Con el pito chico Dale Que le va a pasar Amigo Sisi fue poseído Por David Bisbal ¡A los rubios! ¡El sentimiento! ¡Cómo fue la ruta! ¿Qué le pasa? ¡Una liga más! Y nos dio clase de karate Esta es una Pac-Tac Ahí Ok La hora es esta Mirá La hora es esta Y todos queremos saber ¿Qué está pasando? Está re lol Muchas gracias Por haber traído la copa Argentina Te la remereces Te amo con todo mi corazón Así Una carta Se con esta se leen re jugo Ahí van Cinco renglones Le mandé Cranca no Amigo ¿Qué hace? Seco Amigo Sirve y se los toma La remereces Te amo con todo mi corazón Así Esa carta de amor De O sea No se sirvió Pensó en servirse Y se Cefando el jugo Pero además lo Re raro Re raro Alto NPC Mal configurado Paluqueros están un poco raros Algunos se pusieron masoquistas Uno más por la duda Por alguna razón tuvimos bastantes escupitajos Me cagué todo Pensé que me escupió boludo No sé por qué Qué asco amigo Qué asco boludo No Una banda Un screamer de escupito Qué escupía Qué escupían ¿Por qué? Qué asco boludo Qué No entiendo Estaba subido Oh 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 Un tono Es que realmente En este mes vimos Muchísimas cosas Esa ruta Esa ruta Esa ruta Dimos tiros increíbles Tres Dos Uno Oh Un timing Grandes hosteos Soy en uno de vida Me hosteo Ay hostia tío Coño tío A tomar por culo Tuvimos la dosis mensual De baneos Capeletini Te voy a dar una explicación Mirá la cara Capeletini Capeletini son los que compras de paquete Imbécil hijo de remil puta Y la concha puta de tu madre Que la tiene grande Como una cacerola Pudimos ver adelantos Del documento Es muy grande Por ejemplo Ven un clip tuyo Y te preguntan Seco ¿Cómo estás? Bien Vimos al mismísimo Linguini A vos fue un poco raro Hola a vos Si me mandas un saludo Hola a vos Y hasta vimos tarotistas Agustín Boeto Voy a ser millonario este año Agustín Boeto Dale ¿Cuántos años tenés Agustín? Seguimos de largo Chicos para ser millonario Hay que trabajar realmente Seamos sinceros Excepto que van a cobrar una Una erencha No, no, no No me pregunten Seamos Y además Uy se retirtió De Augusto pasaron Muchas cosas raras Vimos a la llorona No, no, no Tuvimos declaraciones particulares Aprobé una prueba importante Y quiero que me felicites Todos decían Que no iba a probar Orgulloso de haber hecho El test de SIDA Forbi estuvo un poco extraño Rod Square hizo de lo suyo Y como todos los meses Aprendimos No, que asco Boludo Odio cuando hacen esto Se me echa ahí Rod Square Apresivo, boludo Es verdad Me había olvidado Que aparecía LOL Por mal Me ponía eso Era re LOL Lo mío Fran Gómez nos dio clases De hecha mucho Ahora qué He buscado un Spiderman ¿Qué estás buscando? Un Spiderman Cinco minutos más tarde Se conoce Enseñó de moda Mira, mira como estoy vestido ¿Dónde es? Estoy muso, ahorita Sí, sí, sí Es un Zoletti Es un mojón ¿Dónde es? Soy muso, Zoletti Y también Tomar el cepito Truco de la vida Está re mojón seco Ahí, boludo Es un mojón ¿Qué haces? Mucha risa seco ¿Qué haces? Lo pinchan ahí ¿Qué haces eso? Tierra en el agujero Y ya lo baten Lo baten, lo baten, lo baten, lo baten Lo baten, lo baten Dale, dale, dale Es que amigo Le dé las instrucciones Destapá Destapá dice Bueno, pero esto es como un destapá No ¡Perma! ¡Perma! ¡Ay, lo amo, boludo! Es un clapo Destapá, perma, amigo Lo re banco Lo re banco Perma, boludo Le dé las instrucciones Me gusta ese dialecto jueguito, boludo Destapá Destapá, dice Bueno, pero esto es como un destapá No ¡Perma! Con Robert aprendimos qué nombres elegir Amigo, siempre me hizo que Fedevale este chabón, boludo Uy, hijo, ponete Juan Carlos, orete Y con Bananero que no tenemos que confiarnos No me gusta esto, que tiene música así de fondo, boludo Uno con relato o algo ¿Es bueno este? ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Qué buen clip, amigo! ¿Es bueno este? Aprendimos a tener cuidado con las llamadas ¿Qué llamas a Milón? ¿No te hace de cornuda? ¡Ay! ¡Uh! Aprendimos a diferen... ¡No! ¡Se repudrió, boludo! Y aprendimos a tener cuidado con las llamadas ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dobo, jota, bolas! Muchas gracias, boludo Aprendimos a diferenciar entre un hosteo y un follow Gracias, amigo, por ese hot Gracias, Román, por el follow ¡Ay! ¡Me caigo a pedazos! ¡Parece que era hot! ¿Te caes? ¿Por qué el Kun usa el... ¡Uy, uy, uy, se... ¡Me caigo a pedazos! ¡Nos andes, tío! ¿Qué? Digamos, todos se ríen jaja en el chat ¡Sí! ¡Jaja, jaja, jaja! Y dije yo... ¿Por qué todos jaja? ¡Jaja! 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 esta tan fuerte boludo esta muy fuerte amigo Encima estoy abriendo el stream, boludo No sé qué estoy haciendo Para la concha de tu madre Pero boludo, no soy, amigo Amigo, la concha, basta, boludo Ya está, listo Va, basta, boludo Hasta, por favor, me estoy quedando de risa Sordo, boludo Cómo no jugar al piedra, papel o tijera No, 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 no ¡PARACA! No, 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 no Piedra, papel o tijera ¿Eh? Y también que es mejor no prestar ¿Qué hizo? De manzana No sé, yo estaba jugando tranquilo Y explotó para el pingo ¿De qué? La cajita Ve a qué resordó ¿Y qué hace que te mate? Y que Facebook es lo más ¿Eh? ¿Qué crees que te mate? ¿Qué pasó? Se hizo un flow, boludo Y que Facebook es lo más importante Sí, él no sabía quién era yo Y no se conocía nadie No es que soy yo, no es que soy Santutu ¿Cuántos amigos tenés Primo? R Como todos los meses Pudimos ver muchos timings y predicts Esto es por las dudas, voy a cerrar la puerta del Mami Vas a Suscribirte ¡Vamos! Amigos, se remurieron ¡Siempre al mire, mamá! ¡No! ¡Mirio! ¡Dow! ZKR, muchas gracias, amigo, por el dólar ¡Qué buen timing este, boludo! ¡No punto U! ¡Gracias, amigo, por el dólar! La onda es que no nos quedemos así en una cara corta así Y agarre el agazo Porque si hay agarrado el agazo, hay alto timing ¡No hay chances! ¡Qué timing! ¡Oh! Como los dibujitos que hacés La cabeza de la... Ah, ese timing es buenísimo, boludo Sele, Rodri ¡Dowel, pibe, rap, picando, amigo! ¿Eh? Buenas noches, América Hoy sale Loli Reaccionamos a Redditan A CX De Auxx Dorso de mano con dedo índice Hacia la izquierda Dorso de mano con dedo índice Hacia la izquierda Dorso de mano con dedo índice Hacia la izquierda Dorso de mano con dedo índice Hacia la izquierda Roddy igual me echa a? 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 esta re lol este boludo mi amigo agradece por el dólar boludo que era eso? que haces pibio rapi? la cabeza de la letra ay dios mio esto? la cabeza de la letra ay dios mio esto? esta re muerto que esta haciendo el pibe este por dios? hago lo que se me canta remerando culo amigo y vimos a muchos asustados oh amigo que onda boludo justo y recien lo mostre amigo que buena remera boludo tu onda pa? sirvieron esas ropitas pa? naceria esto va a ser la historia me colgue y me puse a streamear boludo me mandaron las remeras que estan estas esta y un muso que tengo aca atras que espero voy a mostrar bien en stream y de casa amigo fucaigang amigo muchas gracias boludo muchas gracias vayan a seguirlo amigo tienen remeras re elchis pero mira lo que esta esta boludo esta buenisima no se entiende una verga pero esta re buena error reaccionar policias en acción si estan los chicos vemos un policias en acción boludo re va esta boludo es buenisima es buenisima osea es una banda me re gusta mal osea es clave encima encima tiene como 8000 xl boludo no hubo hace una banda que yo no juego a un juego de terror amigo hablas como mili rod y la pedaconcha de tu madre que queres que diga si bueno como crees que hable yo no soy de hacer caja de ropa me gusta que se yo no no amigo un montón tantos oh ese juego es el de el del si no 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 dale 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 jaj vida acá me tengo que esconder supuestamente jajaja aguando jajaja también tuvimos muchos troleos probámanelo. Y ese que se puso loca Este ¿Quién? Un chota en tu boca Un chota en tu boca Un chota en tu boca Ah, que hijo de puta Está re loca Ese chiste es sold Un chota en tu boca Un chota en tu boca Muy bueno Y podemos ver a otros cayéndose a pedazos Y podemos ver a otros cayéndose a pedazos ¡No! ¡No! Amigo Uy, 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 se arrecaó Amigo 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 Es un mía salió disparada para adelante, boludo Boludo, es una banda ¡La montera en mi zape! Un montón ¡Oh, Nacho! Y griega y 18 ¡Ah, mi pichula! Amigo No ¡Ay, qué sueño! Además de, por supuesto Muchísimos fails ¿El colombiano? El para... No, el colombiano más ¡No, me apagó la... No! ¡No, me apagó la... El colombiano... Uy, 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 no, amiga Está haciendo la paja al perro, un montonazo, boludo Boludo no soy, aviso Me explotó un bicho en la cara, sí Pero no soy boludo No Miren lo que queda, eh ¿Qué era? ¿Harkord eso? No soy boludo Sí, lol Miren lo que queda, eh ¡No! ¿No cayó? Es retondo ¡Vamos! ¡Bien! ¡Le vamos a tener mis sapes! ¡Doblo lo Nicolí! Muchísimas gracias, por eso es ese, boludo ¡Aaah! Yo sí... No, bien Gracias, amigo No, si fue la mierda Se pimpiano Esta es la parte que no nos tenemos que caer ¡Oh, no! Mirá hasta donde llegó, boludo ¡No! Uy, boludo Pará, llegaste ahí, ¿no? ¡Boludo! No, no llegaste ahí Esta es la parte que no nos tenemos que... ¡No, amigo! Alta repaja, boludo Alta repaja Yo no puedo parcer a ese juego, soy un asco No, yo tengo paciencia, boludo Con todo, dale por lo menos ¡Ah, boludo! No sé, estuvieron violentos No, amigo, me rompió el brazo, amigo ¿Seguro? ¿Tienes que estribuyo? ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! ¿Qué hacían, boludo? ¡Vale! ¡No! ¡No, te rebolaste! ¡No me dijiste pegado! ¡Nada, pero me da tan fuerte! Y tuvimos a muchos muy tilteados ¿Por qué se quedan parados? ¡No! ¡No, chato, vale! ¡Paren un poco con eso! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Locura! 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 ¡No, boludo! Se puso re rojo, boludo Se puso rojísimo ¡Ayúdame! ¡Locura! ¡Nooo! ¡Cállate a vida! ¡Locura! 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 ¡Pare va a ti a largarme! ¡Cállate acá! ¡Sí, señor! Este pibe se va Se va hackeadísimo, amigo Esto es la bomba al rubio, al rubio, al rubio ¡No, boludo! ¡Al rubio! ¡Al rubio, boludo! ¡Al rubio! ¿Qué hice, fuego, amigo? Parece rompió la... ¡Ehhh! ¡Vamos, eguititos! ¡Vamos, eguititos! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Arre, amigos, pará, 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 es un chiquito re lol ¿Tanto se iba a enojar, boludo? Era un re caliente, boludo Pará, amigo, estás jugando un juego replete Los comediantes se esfuerzan por hacernos reír Literalmente, lo único de pene que tiene eso es que es una poronga Te trajo el sándwich de paleta y queso Cristiano, ¿qué querés tomar? Un ron, Aldo ¿Cómo se comunica un vaquero con la familia después de fallecer? Con la huija ¿Qué le hice? Un cepillo de lente, otro cepillo de lente No sé Ah, colgate de esta Pero vos en tus sueños tenés lentes? Lucando nunca me puse a pensar, amigo Yo creo que en mis sueños veo bien Porque mi sueño es ver bien Ey, si perdés, no te encasques, eh Romo Y como no puede ser de otra forma Les regalamos a los cumpleaños de agosto El momento feliz cumpleaños Spider-Man después de bañarse ¿Era Spider-Man o Batman? ¿Qué usa Batman después de bañarse? ¿Qué usa Batman después de bañarse? Octa, ¿qué usa Batman después de bañarse? ¿Está drogada esta mujer, boludo? Un montón ¿A qué le pasa, boludo? Esa mujer, tipo, aparte un montón de conceptos tiré Estaba re urinada ¿Qué usa Batman después de bañarse? Estaba re quemada en stream, boludo ¿Qué usa Batman después de bañarse? Octa, ¿qué usa Batman después de bañarse? Supermove Oh, Superman Ah, era Superman ¿Cómo Superman? Ah, qué tarada Uh, está re drogada Está muy de floripondio, boludo Superman Ah, era Superman Venga, ¿a quién le rezan la monja? ¿A quién le dicen la monja? ¿A quién? A quién le rezan, le rezan Ah, ¿a quién le rezan? A quién Amigo, hablando de stream loles Dentro de poco tiempo Voy a streamar con Nacho y Reele Y Shapira, boludo En un lugar Vamos a estar O sea, vamos a tener un lugar Para juntarnos Todos a streamar No lo dije No, no lo dije No, no, no Lo dijiste Pero no, no Pero no, cosa Vamos a tener una especie de mini estudio Para hacer Reele, boludo O sea, va a estar re bueno Creo que lo mostró La revistería, sí No, bueno Streaming house no Un lugar donde O sea, mejor Vamos ahí Y estamos ahí streamando No, ¿qué es stream house? Pará, ni un pedo No, stream house no Pero vamos a hacer O sea, pues voy a aprender stream Y vamos a estar Shapira, Nacho Y van a ver un montón de gloleadas, boludo ¿A quién? ¿A quién? Vamos a tirar mi house, boludo Eh, adiós Con Shapira, Nacho Y quien sea O sea, vamos a llevar gente Nosotros Somos, no solo nosotros, boludo Quien sea ¿Y cuándo hay fecha? No sé No sé Como todos saben Varios streamers están transmitiendo En buvia No sé, no En realidad sí ya lo sé Pero no lo voy a decir Además de en Twitch Pero a partir de septiembre Muchos de los que ya estaban Ahora pasan a streamear Exclusivamente en esta plataforma Por lo que ya no van a estar más en Twitch Hasta el final del contrato Así que no se olviden De seguir bancando en buvia Hoy cerramos buvia Pero además de esto Tengo varios anuncios importantes Como algunos saben Hace poco salió el documental de Unicornio Que ya pueden ir a ver Y la semana que viene Va a estar disponible La historia de Seco Que es uno de los videos Con más trabajo detrás Así que los espero Amigo Es muy gracioso Seco Me voy a la concha de mi madre Me voy a la puta madre que los parió Pero además decidí abrirlo Así que si quieren Pueden apoyar los videos Además de darme una gran ayuda Para poder seguir creando contenido Es muy bueno este canal Amigo Muy bueno También de suscribirse Darle like Y dejar un buen comentario Además de seguirme en Instagram Va 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 Increíble Un montón de increíble Arre un montón No sé qué comentar Nunca sé qué comentar En ningún En nada En ningún lado Se voy a comentar Es muy bueno Muy bueno Increíble Che me estoy remando boleda No sé qué comentar